¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto, un episodio más del Modo Carrera con el Cádiz. Estamos en segunda división de la Liga de España y vamos a intentar llevarlo a primera división y a la Champions League. Y comenzaron las contrataciones, todo el mundo se comienza a chetar, pero nosotros no tenemos mucho dinero. Estamos mirando a ver a quién contratamos, ahí está, Iván Martos, contrataciones baratas para la segunda división. Equipos como el Valencia que contrata a José María por 55 millones, muchísimo dinero. Nosotros apenas tenemos casi 9 millones, 8 millones, 8.96 millones, ahí está. Nosotros tenemos apenas 9 millones para transferencias y estamos esperando a ver qué pasa, amigos. Ya hemos jugado la pretemporada, hemos ganado el título. Ahora vamos a esperar a que pase el tiempo, a ver si llegan ofertas por nuestros jugadores. Estoy investigando aquí con los jugadores a ver si los podemos contratar, si nos alcanza el dinero. El Real Madrid hace contrataciones, cuidadito que están buscando. Real Madrid contrató a Diego Silva por 38 millones. Bueno, bastante barato, se refuerza en defensa. Luego Orban, por 31 millones, va para el Crystal Palace. El Atlético de Madrid venció a su rival, el Real Madrid. El ganador de la UEFA Super Cup, el Atlético de Madrid, celebra la victoria. Le ha ganado al Real Madrid y ahí está, pues, Godin, su capitán. El América de México está interesado en Olivan. Vamos a negociar con el América de México, amigos. Creo que podemos hacer un cambio por algún jugador, Olivan, porque me den un mediocampista de la América, un delantero. No sé. Le vamos a decir que vale 4.800.000. A ver qué dice. Ok, 3 millones. Ok, 3 millones. Muy poco dinero. 3.700.000. Ahí está, amigos. Se puede ir Olivan. 3.700.000. 3.200.000. Estamos subiendo, estamos subiendo de a poco. 3.550.000 dólares. Ahí está. Enviar oferta. La negociación de Olivan. 3.350.000. Ahí van subiendo, ahí van subiendo. 3.500.000. Podría ser un buen precio, creo yo. Ok, amigos. Ha aceptado. El América de México se lleva a Olivan por 3.500.000. Espero que haya sido un buen cambio, porque necesitamos dinero. Se llevan a Olivan para México. Muy bien, nos ha llegado información de algunos jugadores que podemos contratar. Hermoso, en estos momentos está costando un millón. Lo podemos mirar. Defensor por derecha, Rodríguez, mediocampista. Bueno, aún no tenemos estudio del Vinicius Firpo. Tiene cláusula de recesión de 32 millones. Mucho dinero. Hamilton brasileño, amigos. Este puede ser. Tiene 4 estrellas y movimientos hábiles. Corre 90. Sprint 91. Agileado 83. Bastante bueno. Puede ser. Y tiene un costo de 3 millones y medio. Podríamos intentar negociarlo. También préstamos, maldición. De Nueva Zelanda. 4. El movimiento hábiles. 4 en pie débil. 26 años. Y vale. Millón y medio. Millón y medio. Este puede ser, amigos. Marco Rojas. El jugador se acaba de unir al club. Y no se cambiará, maldición. Pabón. El argentino. Este puede ser, amigos. A ver. ¿Qué me dicen? 20 millones. Ampadu. A ver. Este sí. Un defensa. Ampadu, amigos. 17 años. Es del Chelsea. Podemos negociar a Ampadu. Lean Bombe. 24 años. 5 en pierna débil. Movimientos hábiles. 4 millones. Este puede ser. 100 millones. Este vale la pena. El jugador se acaba de unir al Nantes. No lo podemos contratar, amigos. De todos los jugadores que me han recomendado, creo que el único puede ser Ampadu que podemos contratar. Vamos a negociar con Ampadu. 1.200.000. Vamos a ofrecer lo que vale. A ver si de pronto tiene 17 años. Tiene mucho potencial, Ampadu. Ok. 1.300.000. Creo que no está mal, amigos. Nos vamos con Ampadu. Aceptamos. Puede ser una futura promesa. No importa, amigos. 1.300.000. Es un buen precio por Ampadu. Va en nuestro equipo. Pasa del Chelsea. Está contento ahí el entrenador del Chelsea. Ok. Y llega Ampadu a la oficina de Alex Ferguson. Ahí está. Bueno. Bueno, el peinado. Ahí está. 17 años. Relevancia. Rotación. Gana 9.200.000 en el Chelsea. Ok, amigos. Va a estar de rotación. Aunque seguramente sea importante. Quiero subirlo muchísimo de nivel. Contrato a 3 años. Le voy a decir que a 4. A 4. 4 años. Ok. Está contento. 4 años. O sea, 17 a lo que tenga, 21. Ok. El salario, amigos. Ganan 9.200. No le podemos pagar tanto. Ok. Mi cliente quiere unirse a su equipo. Está dispuesto a aceptar un salario semanal de 6.700. Primera ficha de 50.000. Y no estamos dispuestos a incluir bonos por goles en su contrato. Ok. Tenemos que aceptar, amigos. Aceptar. No podemos dejar ir a Ampadu. Le hemos bajado bastante el sueldo. Ganaba 9.200 en el Chelsea. Ahora va a ganar 6.700. Vaya tonto. O sea, Ampadu es nuestro. Está en préstamo. Malición. Necesito a Hamilton urgente. Esta temporada no vamos a poder hacer muchas negociaciones. Los jugadores que quiero todos están de préstamo o están en otro sitio. Creo que me han ofrecido transferencia por Pantik. Ni siquiera tiene cara, amigos. Lo voy a vender. Pantik se va. Quieren a Pantik por 4 millones. Están ofreciendo. Creo que podemos sacar un poco más. Ok, amigos. Acepta. Acepta el Pachuca. Y se llama Pantik por 5 millones 250.000. Otro que podemos contratar es este Alan Mosso. 21 años. Creo que puede subir su... Sus estadísticas pueden subir. O sea, está muy joven aún. Vale un millón. Por favor, no las caguemos. Que no las caguemos. Voy a ofrecer 1.200.000. Creo que es un buen precio. No puedo ofrecer más de 1.900.000.000.000.000 por Mosso. Vamos. Oh, amigos. Se han aceptado de una. Mira, presión. Menos, maldición. Y llega Mosso. Ahí está con Ferguson. Ok, va a ser de rotación. Ok, espera de salario 3.400. Y una prima de fichaje de 29.500. No está mal. Es menos de lo que gana. Perfecto. Y prima de fichaje de 25.000. No lo voy a bajar mucho. Ya me cansé. Voy a aceptar a Mosso. Ahí está. Qué complicado, amigos. El representante de Mosso. Vaya que sí ha querido poner cláusulas. O sea, debe ser un maldito crack. Amigos, creo que un jugador que podemos contratar es a Gómez. Ya que me acuerdo, él es un jugador joven y bastante chetado. Ángel Gómez. Ahí está. Juega en el Manchester United. Ok, lo preseleccionamos. 17 años. El problema es que no sabemos cuánto puede valer. Ok, negociar compra, amigos. Vamos a ver cuánto ofrecemos por Ángel Gómez. Millón 630.000 y sin cláusula de venta. Vamos. Ok. Es una oferta justa. Tenemos a Gómez. MCO bastante chetado. Creo que va a funcionar bastante bien en nuestro equipo. Es un jugador que promete. No sabemos ni qué estadísticas tiene ni nada. Vamos a negociar con Gómez. Y llega Ángel Gómez con su representante. Vamos a ver cuánto gana. Y el sueldo. Al otro le pagamos 3.000. Le vamos a proponer 2.000. Vamos a añadirle un bonus para que esté más contento. Goles. Ahí está. Por goles, 30.000. Ok, el salario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un insulto? Ok, amigos. Hemos llegado por fin. Ellos ahora son los que ponen el precio del sueldo. Quiere 11.500 de sueldo. Mucho dinero. Ok. Le vamos a pagar los 11.000. Pero la primera de fichaje se la voy a bajar a 80.000. 80.000. ¿Qué tal le parece eso? ¿Qué tal le parece 80.000? Ok. Ok, amigos. Hemos llegado a un trato. Le he quitado 20.000 dólares. Que sería como para pagarle dos meses de gratis ahí. Difícil la negociación con este tipo. Creo que en estos momentos este Gómez es el niño maravilla de nuestro equipo. El que más dinero gana. O sea, cuando lo vaya a vender tengo que pedir millones. Vaya gasto que hemos hecho, amigos. Empieza la segunda división de la Liga Santander. Bueno, creo que se llama la Santander. Uno, dos, tres. Ahí está. Jugamos contra el Córdoba. Altas expectativas para el debut de Gómez. Hoy van a titular, amigos. Tengo que sacarle todo el dinero que le he pagado. Tengo que explotarlo. Extremadura. Ha contratado jugadores. O bueno, ganó al Rayo Vallecano. También ahí está la presentación de Ángel Gómez. No es mucho lo que haya valido, pero la negociación estuvo dura. Vamos al partido, amigos. Estamos de visitantes. Enfrentamos. No sé a quién enfrentamos. Tenemos. Ahí están las nuevas transferencias. Mozo, lateral. Irá por la punta derecha. Y también Gómez. Ahí están las cámaras. Se fijan en Gómez. Es la última contratación del Cádiz. Costosa. Se gana una millonada. Creo que es el que más gana en el equipo. Tengo que mirar cuánto ganan los demás. Pero creo que es el que más gana. Ahí están los dos nuevos contratados. Bueno, y Ampadu, el director técnico que se la juega por nuevas promesas. Y tenemos a Ibarbo, el experimentado. Levantero, goleador, un toro. Esperemos que los jugadores que hemos contratado, pues funcionen. Vamos. Ahí viene Mozo el mexicano a recuperar la pelota. Muy bien, Ampadu. Juega bastante bien, Ampadu. Está recuperando los balones que hay que recuperar. Y se viene Gómez. Y el pase de Gómez. Bien, Gómez luchándola. Muy buena recuperación. Le pega a Ibarbo, amigos. Ibarbo está en el suelo. Ibarbo, levántate. Ahí va. ¿Quién se pone arriba? ¿Qué está viendo Manu Vallejo? Manu Vallejo para Ibarbo. Uy, amigos. El primer remate de Víctor. Buen tiro, buen tiro. Portero mejor para bien, Gómez. Comenzamos a jugar bastante bien. Manu Vallejo retrocede la pelota. José Mari. José Mari para Víctor. Vamos. Clava la primera, Víctor Ibarbo. Su primer gol en liga. 1 a 0. 18 minutos. Ahí está. La jugada fue perfecta. Se desmarcó bien Ibarbo. Adelanta la pelota un poco y luego el tiro. Hay que hacer para el portero. 1 a 0. ¿Cómo va a buscar? Estamos de visitantes. Partido complicado. Mozo, el mexicano en lateral. Ahí va. En velocidad. Vamos, Mozo. Bastante rápido, Mozo. Fue bien. Aquí para Manu Vallejo. El centro. Buen cambio. Frente para Machis. Venezolana, amigos. Está en el área. Está en el área. Double en elche. Triple en elche. No me deja. Uy, no me dejó. El equipo con jóvenes promesas. Ahí va Ampadu nuevamente tirado al ataque, amigos. Vaya central tenemos. Vaya pase más malo. Bueno, le queda mozo. A un mexicano. Va el desborde. ¿Quién no? Espera a Víctor Ibarbo, el grandote. Le queda Gómez. Le va a pegar el de ahí. Uy, levantar la Gómez. Bueno, el balón sigue siendo nuestro. Machis es venezolana. Ahí va. Perfecto, Manu Vallejo. El freno. Gómez en el área. Bueno, 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 bueno. La entrada. Uy, pero me están cogiendo la camisa. Machis. Acá la de la camisa. Ay. Qué buen tiro el de Machis, amigos. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Si todos los tiros los pega así. Increíble. Y rueda la pelota en la segunda parte. Vamos ganando 1 a 0. Gol de Ibarbo. Y hemos tenido chance, amigos. Porque Machis ha estrellado un balón en el palo. El venezolano. Se viene Quedol. Ahí está. Perfecto el pase. Manu Vallejo espera. Y ahí va Quedol. Vaya, vaya. Vaya centro. Vaya centro. No llega Ibarbo, amigos. El centro de Dios. Se cala un poquito más atrás. Adición. Ay, las cagamos aquí. Y se viene. Y se viene Quedol. Y le queda. Y está Ibarbo pidiéndole el hueco. Y la gana Ibarbo. Peral, amigos. Ibarbo iba entrando. Y tómala. No necesitas forrala con Ibarbo, amigos. Porque ha fallado dos penaltis, Ibarbo. Ha fallado. Le han atrapado dos penaltis. Se viene. Uy, amigos. Gómez se cansa el súper rápido. El nuevo. Ha fallado dos penaltis. Pero necesitamos que siga aumentando sus goles para ser el goleador de la segunda división. La pide Víctor. Ibarbo, amigos. Concentrado para asegurar el partido hoy. Ibarbo. Va para la derecha. ¡Vamos! Casi falle Ibarbo. Pues no. Ahí está. Segundo gol en la Liga Santander. Bueno, en la segunda división. Víctor Ibarbo se puede ir proclamando como uno de los máximos artilleros de la segunda división de la Santander. Bien, José Mari. Ibarbo. Y el pase fue perfecto, pero creo que está en fuera de lugar. Amigos, Ibarbo está on fire. Y se viene Carrillo. Y viene Sánchez. Sánchez. ¡Uy! Se botó. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira, amigos! Lo ha tocado y se botó. Si no es falta nunca y sale mozo el mexicano. Se viene Romero a tirar el centro. A ver si lo evitamos. Lo evitamos. El balón le pega en la mano. El balón le pega en la mano. Y era Ampadu. Bueno, el pase ahí de taco. Amigos, se está desmarcando Víctor Ibarbo. Víctor Ibarbo. Víctor Ibarbo. El portero que se pone nervioso. Tres minutos de reposición, dice el árbitro. Y se viene José Mari. Uy, me la robó muy bien. Sale el portero fácil. Venga, venga. Queremos un gol más. Vamos, equipo. Machis, corre. Machis, corre. Machis, corre. Devuelve. Vaya a jugar. Vaya a jugar. Vaya a jugar. Mano, Vallejo. No, el palo, amigos. Después de una excelente jugada. No hay pinta cuando estamos al ataque. La figura del partido fue Víctor Ibarbo. Y bueno, el otro equipo. Vamos a ver cómo nos ponemos en la tabla. Bueno, seguramente primeros por haber ganado. Seguramente Ibarbo también debe ir entre los goleadores. El primero es el Deportivo. El Almería también y el Cádiz. Ibarbo dos goles. Y Corpas dos goles. Pudores que dominarán la media cancha en 2018. Bueno, ok. Aparece busques allí. Perfecto. Tenemos en estos momentos 11 millones. Así que tenemos que hacer una contratación. Y hemos llegado al último día de transferencias. Quedan 10 horas. Así que vamos a dejar el video del día de hoy aquí. Porque quiero leer sus comentarios. A ver cuál me recomiendan contratar. 11 millones, amigos, tenemos. Puede ser. No sé. Creo que el portero podemos dejar el que tenemos. Y evitamos que nos lleguen. Y no vamos a tener problemas con el portero. Creo que un mediocampista o un extremo derecho podría ser. O un extremo izquierdo o un delantero. No sé, amigos. Necesito un jugador muy chetado. 11 millones tenemos. Así que nada. Espero les haya gustado este video. Si quieren más, dejen mucho de me gusta. Un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos. Saludos.